De Sonora hasta Bairaguatoiga se llama Imperio Beltrán Veinte años gobernando el Pacífico y su imperio Vamos a tratar de tomar a todo México entero Héctor, Carlos y Alfredo y Arturo era el jefe de ellos A principios de tiempo maíz y frijol cosechaban Al arado y la yunta estos hombres arrastraban No salían de la pobreza por más tierra que sembraba A ese rancho La Palma, tierras de Badiraguato Entre arroyo, arroyo, vainoros y garabacos Subiendo y bajando lo más crecieron estos muchachos Pero llegó del norte una oferta irrechazable Ya no hubo vaina y frijol por todos esos lugares Grandes plantios de verdes se pusieron a sembrarles Así dice Este es su compa el Coquio Díaz Como pura manteca de coche Así pasaron años ganando unos dinerales Y acá en puro avión don Arturo y sus carnales Tenían pistas clandestinas allá entre los matorrales Y a multimillonarios con sus clientes extranjeros Bajan a Culiacán estos cuatro compañeros Las mansiones más lujosas eran de estos caballeros Primero cayó Carlos en las manos del gobierno Luego le siguió Alfredo a su casa le cayeron Y a la Chaya en Cuernavaca lo tomaron prisioneros Del imperio Beltrán Leiva fue la trayectoria Solo tres en la prisión pueden contar sus historias Pero al jefe Arturo el Rey que Dios lo tenga en la gloria Y a la Chaya en Cuernavaca lo tomaron prisioneros